Está bien, esperad un minuto. Por fin, creo que este parece el sitio. Es curioso. Recuerdo que dijiste que parecía el sitio correcto hace ya como tres horas y media. Vale, Piper. Si querías un radar sobrenatural, entonces te has equivocado de bruja. Espera, mira. Ahí es donde estaba Christopher en mi premonición. ¡Shh! ¿Qué ha sido eso? Ahí está. ¡Eh! ¡No! Venga, Piper, congélale. Espera. No tenemos tiempo, amor mío. Viene alguien. No le ataca. No, 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 no. ¡Espera! Christopher quería que habláramos contigo. ¿Eso dijo? Es mentira, pero así hablaremos con ella. Escucha, le conocimos anoche, justo antes de que fuera tras el brujo. Intentamos detenerle, pero sin tu ayuda, lo volverá a intentar. Y ya sabemos lo que ocurrirá si lo hace. Morirá. ¿Cómo puedo saber que no trabajáis para él? No puedes. Vosotros no podréis hacerlo solos. Tendrás que confiar en nosotras. La confianza se gana. Vale, siento interrumpir la explicación de tu parte en el programa, pero cuando Christopher dijo que venía alguien, ¿qué quería decir? Si Christopher fue en su busca, él habrá enviado a alguien por nosotros. ¿Por qué? Porque se enamoró de mí. Esta... Esta maldición es mi castigo por no corresponder a ese amor. ¿Y eres mujer por el día y lobo de noche? Nos está avisando. Debemos irnos. Ah, vale. ¿Dónde está? Ese es el menor de tus problemas. ¿Nos hemos ganado tu confianza? Vamos. Vamos.